Bienvenidos, estas son las 5 noticias del día de la agencia andina. El 29 de octubre se publicará la lista de candidatos aptos para el concurso que seleccionará los magistrados para la Junta Nacional de Justicia. Los aspirantes rendirán el examen de conocimientos el domingo 3 de noviembre en la UNI. Los resultados de esta prueba se tendrán el 4 de noviembre para que al día siguiente puedan entregar sus declaraciones juradas. Luciana León, miembro de la Comisión Permanente, negó ser parte de una organización criminal luego que la Fiscalía allanara su vivienda como parte de la investigación Los Intocables Ediles. La Municipalidad de Lima anunció que el carril izquierdo en la Panamericana Sur será exclusivo para los camiones. Este será en ambos sentidos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche entre la avenida Mateo Pumacagua y el intercambio vial de Javier Prado. Mientras tanto para los autos estarán los tres carriles de la derecha entre las 6 y media y 10 de la mañana como parte del plan Pico y Placa. La Universidad Católica, la San Marcos y la Cayetano Heredia figuran en la lista de las 100 mejores universidades de América Latina. Los criterios que incluyen para su selección son la reputación académica, la reputación del empleador, el personal docente con doctorado, investigaciones internacionales, impacto en la web, entre otros. Y sigue la atención en Chile porque los principales sindicatos y movimientos sociales convocaron para hoy y para mañana una huelga general pese a las medidas anunciadas por el presidente chileno Sebastián Piñera. El desarrollo de estas y otras informaciones las puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Y no se olvide de visitar Argentina Pulsa y 채 en Facebook. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!